¿Qué es la Ciudad del Cielo? En el Carrizal también en la primaria 8 de octubre se encuentran 58 personas más, lo que nos da un total de 6 alberdes los que están funcionando ahorita en el municipio de La Paz. En esta mañana, muy temprano, ya coordinamos con el director de Protección Civil Estatal la atención en cuanto a alimentación de los que se instalaron de manera rural, que es Melitón Albañez, Carrizal, Todos Santos y Pescadero, que estuvimos dando la atención nosotros, ya no nos rendía y ya hicimos una coordinación para el resto del día y los días que se requiera estarlo atendiendo. En el caso de los barriles, Todos Santos y San Antonio, mandamos un equipo de funcionarios que están prácticamente viviendo ahorita, se instalaron ahí para hacer la movilización que corresponda y la coordinación tanto con el Estado como con las Fuerzas Armadas que nos han ayudado y que la verdad valoramos enormemente la colaboración interinstitucional que ha existido para la atención. Y desde el día de ayer, por la tarde-noche, posterior a la reunión que tuvimos aquí con todos los presentes, se definió un operativo para alertar a la ciudadanía de las circunstancias, como bien lo comentó usted, señor gobernador, y el representante de Protección Civil a nivel nacional, y dividimos el municipio en tres zonas. La zona sur, donde está San Pedro, la colonia de Maurel, la pasión, la fuente, el progreso, el pericó, el calandrio, el grisas de las olas, las colas altas, y por supuesto, el chamete de Centenario, que de alguna manera la Marina nos ha apoyado totalmente en esos dos tejidos. Y se están orientando a las personas con el albergue de la universidad, que está instalado, que hasta ahorita hay nada más 20 personas, pero que ha dado certidumbre de que hay un espacio ya disponible para ellos. En la zona norte, que son la colonia Agustino Lachea, Ciudad del Cielo, Navarro Rubio, Lázaro Cárdenas, Vistahermosa, Villas de Guadalupe, Márquez de León, Laguna Azul, Hilo Morera, que son las colonias que en base a las altas de riesgo que tiene el municipio de La Paz, y a los acontecimientos recientes, se determinó, no quiere decir que no puede existir alguien de alguna otra colonia que tenga interés de instalarse, pero es ahí donde hicimos el equipo, con la Marina, con la zona militar, y por supuesto con la dirección de policía, coordinados obviamente con el secretario general, para convocar, avisar cuál era la situación, y que también ellos tomaran su decisión pertinente. Ahorita me están avisando que hay algunas familias de las que se visitaron ayer, que están solicitando movilización, empiezan a ver llover, ante la falta de claridad tal vez del fenómeno, hay diferentes versiones, yo decía hace rato en la radio, que muchos no creen, que porque se ve un poquito agua, que no se ve viento, que no va a pasar nada, vamos a seguir nuestra vida normal, y los otros que dicen, oye, ¿qué está pasando? Ya van los días, y no vemos claro, yo lo digo con palabras coloquiales, para que la ciudadanía no se entenda con mayor controlidad, de tal manera que estas dos zonas, que son en la Ciudad de La Paz, continúan el trabajo en equipo, los tres niveles de gobierno, para seguir promoviendo y visitando las zonas. También en la zona rural, que ya lo comentaba, se sigue haciendo estos recorridos con el equipo de todos, de la participación. En la Ciudad de La Paz, en el tema de realidades, que ya también lo comentábamos, afortunadamente, que no han existido tantas lluvias hasta este momento, las únicas zonas de realidades con baches peligrosos, que quiero comentar, son la calle 5 de Mayo, la calle Legasco y Lava Solo, la Jota Mújica y Boulevard Colosio, la Pino Payas y Santa Rosa, calle Dunas y Santa Rosa también, y los arroyos no tienen en ninguna influencia que sea considerable, en este momento, los lados y arroyos del municipio de La Paz. Sin embargo, pues el llamado siempre a esta situación, y corroboramos que la sesión del Consejo Municipal es a las 11, para recibir algún otro reporte, quienes tengan oportunidad, o que les corresponda estar ahí con nosotros en la sala de cabildo, ahí los esperamos para hacer una revisión de estos operativos, y con la sugerencia que ustedes nos dan, pues continuaremos con estas visitas, colonia por colonia, casa por casa, incluso se está realizando, y tenemos aperturados 18 centros DIV municipales, preparados también para hacer albergues, o simplemente en una visita, o algún desayuno, o alguna orientación que requiera, en cuanto a las circunstancias que están viviendo hasta el momento. Y muchas gracias, señor gobernador, de todos los niveles de gobierno, porque la verdad, no se descansó toda la noche, y todo el mundo estuvo con la mejor disposición de atenderlo. Muchas gracias.